Música Comparezco ante ustedes a petición propia para someter a su criterio los principales objetivos y líneas de trabajo de la Consejería de Educación en esta novena legislatura que ahora debuta. Para un profesor de Derecho Constitucional como el que les habla es particularmente emocionante participar por primera vez en una actividad parlamentaria y para un consejero de Educación también lo es hacerlo precisamente en este día en el que los niños de infantil y primaria de Castilla y León regresan al colegio y muchos lo hacen por primera vez. Hago votos para que, como en el delicioso poema de Cavafis, los niños emprendan este viaje a su Ítaca particular del mejor modo posible. Ojalá su camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Vencerán todas las dificultades si su pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca su espíritu y su cuerpo. Ojalá su travesía sea larga y que muchas sean las mañanas de verano en que lleguen con placer y alegría a puertos nunca visto antes. Señoría, me pongo sinceramente a su disposición con espíritu de transparencia, de diálogo y de colaboración. Parafraseando a Goethe, a mí solo me interesa el bien común y mejorar en lo que pueda nuestro sistema educativo y todo lo demás me resbala como el agua por un paraguas. Hago mío lo que dijera el presidente Herrera en esta Cámara en su discurso de investidura. El auténtico diálogo consiste más en escuchar que en hablar, aunque mucho me temo que en esta tarde hablaré bastante porque tengo mucho que contar. Mi responsabilidad remite al sistema educativo de Castilla y León. La palabra educación proviene de dos términos latinos que tienen un sentido tendencialmente contrario. Por un lado, educare, que significa cuidar, nutrir, alimentar. A los alumnos, en efecto, se les llena desde fuera de conocimientos. Pero, por otro lado, educar procede de eduquere, que significa extraer, sacar fuera lo que se lleva dentro. Es decir, educar significa al mismo tiempo llenar y extraer. Y esto tiene todo el sentido porque de lo que se trata es fundamentalmente de que el alumno, de que todo alumno, pueda, a partir de ciertas pautas que se le proporcionen, desarrollar todo su potencial personal, extraerlo en su mejor versión a lo largo de toda su vida. Aquí está el principio fundamental de nuestra acción, el mejor interés de todos y cada uno de nuestros alumnos, de los que viven en la ciudad y de los que viven en el medio rural, de los que son brillantes y de los que tienen dificultades, de los niños y los jóvenes, pero también de los adultos, porque la educación es un proceso que abarca toda la vida, de los alumnos y de las alumnas, de los alumnos con discapacidad, de los nacionales y de los extranjeros que viven entre nosotros, de los alumnos gitanos, de los alumnos que están aprendiendo a leer y de los que están a punto de hacer un descubrimiento científico, de todos ellos. Ni uno solo debe sentirse en nuestra comunidad maltratado, excluido, discriminado por el sistema educativo. Si hace unos años acuñamos desde la consejería como lema esencial en Castilla y León se educa bien, ahora lo complementaremos con la postilla educamos bien para todos. Mi filosofía de la educación es, por tanto, decididamente humanista. Como constitucionalista, no olvido que el artículo 27.2 de nuestra Constitución señala que la finalidad de la educación es alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad. En el pueblo Leones de mi madre, hospital de Órbigo, yo jugaba de niño los veranos bajo la sombra de los muros de una institución que siempre me impresionó, la escuela que el gran humanista de Villablino, Francisco Fernández Blanco de Sierra y Pambley, Don Paco, fundó allí. Mi abuela materna se formó en aquellas aulas a finales del XIX. Es el sueño de unos ilustrados, los pioneros de la institución libre de enseñanza, que quisieron modernizar el país a través de un modelo pedagógico innovador y de la primacía que concedían al desarrollo de cada niño. Creo que es el mismo aliento que inspira el reciente documento de la UNESCO de este mismo año, titulado «Replantear la educación hacia un bien común mundial». En este texto se dice que vivimos tiempos turbulentos. Pese a los avances, persiste la intolerancia y los conflictos y las desigualdades se han agravado. El mundo está cambiando y la educación debe cambiar también. La educación, dice este texto, debe servir para aprender a vivir en un planeta bajo presión. Debe poner el foco en la promoción de los derechos humanos y de la dignidad. Erradicar la pobreza, lograr la sostenibilidad. Construir un futuro mejor para todos, basado en la igualdad de derechos y la justicia social, el respeto a la diversidad cultural, la solidaridad y la responsabilidad compartida. Educar no es solo instruir. Como se relata en el libro «Las maestras de la República», una de ellas, Aurelia Gutiérrez, acuñó una feliz metáfora que les propongo esta tarde. «El papel del maestro», decía ella, «no es el del alfarero, sino el del jardinero. El alumno no es el efecto barro inerte al que haya que dar forma convencional y petrificada», decía literalmente. «El alumno es un ser viviente que en lo físico y en lo espiritual ha de crecer siguiendo sus leyes propias». Todo esto es compatible con una lectura acusacionalmente adecuada del derecho a la educación. Este derecho fundamental no es solo en contra de lo que rutinariamente suele repetirse, un derecho social, una manifestación de la igualdad real propia del Estado social, sino también un derecho ligado al principio del Estado de Derecho, a la libertad personal, al libre desarrollo de la personalidad del que habla el artículo 10, apartado primero, y al mismo tiempo la educación es también un derecho democrático de participación, porque las personas que no logran formarse adecuadamente corren un serio riesgo de no participar de verdad en los procesos de toma de decisiones, en definitiva, de padecer una ciudadanía debilitada, deficitaria, de ser ciudadanos de segunda. Un sistema educativo robusto es condición de la igualdad real, pero también de la libertad y de la democracia. A partir de estos fundamentos es preciso seguir mejorando nuestro sistema educativo. A nadie en estas salas se le escapa que el sistema de Castilla y León no es solo uno de los más creíbles, ordenados, rigurosos e innovadores de nuestro país, sino que puede compararse también con los mejores sistemas europeos. Esto no es triunfalismo, es un dato. Puedo mencionarlo con toda libertad porque yo acabo de llegar a la consejería y, por tanto, no es imputable a mí. Es responsabilidad, en primer lugar, del ejemplar colectivo de profesores con el que contamos. Los magníficos resultados son un éxito colectivo de toda la comunidad educativa y, por supuesto, también de la administración educativa con mis predecesores a la cabeza a los que quiero agradecer desde aquí, en este momento, toda su gestión. Los fantásticos resultados de PISA no son casuales ni son, en este sentido, la demostración definitiva de un éxito, sino tan solo un síntoma más, entre otros muchos, que apuntan en la misma dirección. Y es que tengo que decirlo bien alto y bien claro algo de lo que podemos sentirnos orgullosos todos los que estamos aquí. Disponemos de un sistema educativo singular y ejemplar. Una tesis doctoral que se va a leer próximamente de Jaime Foces sostiene, en efecto, que es posible hablar con propiedad de un modelo educativo castellano y leonés particularmente singular. Altas tasas de alfabetización ya a principios del 20 se encontraba en un estadio de alfabetización superior al 70%, elevadas tasas de escolarización en los niveles posobligatorios, alta estima de las familias hacia la educación, elevado número de vocaciones docentes, acuerdo de todas las fuerzas sociales en el momento de recibir las transferencias hace 15 años, lo que ha sido determinante para lograr un clima de paz educativa y un modelo escolar sin excesivas tensiones, estabilidad en la gestión del sistema educativo, originalidad del modelo educativo con elementos como la política de adaptación a la dispersión y exploración territorial, el exigente modelo curricular en la enseñanza de materias fundamentales como la lengua, la literatura, las matemáticas, el énfasis puesto en el cuidado de la convivencia escolar, la extraordinaria mejora de resultados que ha reducido drásticamente el fracaso escolar o el sometimiento desde el principio a las más exigentes evaluaciones externas. El modelo escolar de Castilla y León sí es un hecho diferencial de nuestra comunidad, un hecho que se enmarca dentro de la filosofía del autonomismo útil del que habla nuestro presidente. Por supuesto, también nos enfrentamos a problemas, obstáculos, debilidades y amenazas. Querido José Sarrión, comparto en parte lo que tú decías ayer en el Pleno, no estamos en la Arcadia feliz, es Castilla y León, de todos modos, como la Arcadia se situaba míticamente en Grecia, dudo ya mucho de que exista tal Arcadia, dudo que exista en cualquier otro lugar. Estamos en Castilla y León con sus luces y sus sombras. El sistema educativo ha resistido, no sin dificultades, a los años terribles de una gravísima crisis económica. Se abre ahora un tiempo nuevo en el que los gestores públicos debemos empezar a devolver a las familias y a los actores educativos algunos de los importantes sacrificios que han tenido que asumir durante los años anteriores. Todos ellos, por supuesto, con rigor y responsabilidad en el marco de los recursos disponibles. No estamos para hacer demagogias ni trucos ni juegos de manos. La crisis de confianza que vive la política en nuestros días, creo yo, se debe tanto a los cínicos y corruptos que se sirven de lo común a su favor como de los demagogos que constantemente halagan a los ciudadanos con promesas imposibles de cumplir. Nos debemos mover entre el cinismo y la demagogia. La consejera de Educación, la consejería de Educación es una administración seria. Por eso, no hemos puesto en discusión la aplicación de la LOMCE a estas alturas. Ciertamente, como la mayoría de la sociedad española, me disgusta muchísimo que no contemos con una ley educativa de consenso. La educación, como muy bien ha dicho el último informe del CES, debería estar lejos de la disputa partidista. No podemos convertir a los niños en rehenes de luchas electorales. Ninguno de los partidos que han gobernado en España se han resistido, sin embargo, a la tentación de imponer su modelo educativo. Pero, al mismo tiempo, no han ahorrado críticas al adversario cuando éste hacía exactamente lo mismo que ellos. Esto es manifiestamente mejorable. Lo sabemos bien en Castilla y León, donde podemos exhibir un largo historial de diálogo social y político. Aunque, por desgracia, el desacuerdo en materia educativa es una constante histórica y aún amuno en las primeras décadas del siglo XX observaba que nuestra legislación de educación había sido un continuo tejer y destejer la tela de Penélope. Pero el punto de partida en este momento es que tenemos una ley estatal, por cierto, como ocurre tantas veces más criticada que leída, aprobada por una amplia mayoría del Parlamento y las leyes están para ser aplicadas mientras no se droguen por los cauces previstos. Esto está absolutamente fuera de discusión en un Estado democrático y de derecho. Pero, además, si se lee con atención, más allá de eslóganes políticos, la LOMCE tiene muchos aspectos claramente positivos, como, por ejemplo, el fomento y valoración de la formación profesional, el intento de dar seriedad y calidad a la enseñanza, evitando paternalismos, el objetivo de que los escolares que residan en comunidades bilingües que lo desean puedan asegurar una formación más elevada de castellano o la pretensión de homogenizar un nivel básico de formación de todos los niños y jóvenes que estudian en España con independencia del lugar donde residan. Porque todos los escolares españoles tienen un derecho a la igualdad de oportunidades, vivan donde vivan, y resulta que tantos años de autonomía educativa han venido produciendo enormes desigualdades educativas entre territorios. Han generado sistemas educativos de diversas velocidades, de ahí que tenga sentido la existencia de pruebas externas al final de la primaria, secundaria y bachillerato, no para oponer una barrera adicional a los escolares o para segregarlos tempranamente, sino para todo lo contrario, para poder orientar a cada uno adecuadamente y también para poder garantizar un nivel básico en todo el territorio nacional, de modo que si los resultados de una comunidad o de una zona son notablemente peores que otras, puedan ser mejorados. No sé a ustedes, señorías, pero a mí la idea de que todos los niños de España puedan tener las mismas oportunidades educativas no me resulta antipática y el hecho de que el sistema educativo de nuestra comunidad sea sometido a evaluación externa, a una prueba única para todo el territorio y, por tanto, a comparación con el resto de las comunidades, tampoco me asusta. Pero es que, además, no podemos ni debemos confundir a la ciudadanía. La LONCE ya se viene aplicando progresivamente desde el curso escolar pasado con normalidad y su implantación definitiva inicial no se cerrará hasta el año 2017. No podemos cambiar las reglas del juego una vez que ha empezado el partido por una regla simple de seguridad jurídica. No podemos pedir a las familias que confíen en nosotros si, en vez de seguridad, les ofrecemos confusión a menudo más electoralmente interesada que pedagógicamente interesante. Insisto, la Consejería de Educación de Castilla y León es una administración seria por más que, efectivamente, un cambio normativo de tanto calado provoque algunos desajustes temporales. Otra cuestión es que apliquemos la LONCE dentro de los márgenes de discrecionalidad que contempla para las autonomías con inteligencia y con criterios que se adapten a los hechos diferenciales de nuestra comunidad, a la extensión, la despoblación y la dispersión, por ejemplo. Por supuesto, estaremos muy atentos a la financiación estatal una vez que se agote el periodo de implantación. Y otra cosa es incluso que, en aspectos cruciales aún no desarrollados por el Gobierno central, como, por ejemplo, las pruebas individualizadas de finales de la ESO y de bachillerato, hayamos sugerido al Gobierno central en la conferencia sectorial del pasado 13 de agosto que busque el consenso con las comunidades autónomas y con la comunidad educativa a la que, por cierto, y con carácter general, habría que prestar mayor atención. De ahí, que nos alegrara la decisión ministerial adoptada, también a iniciativa de quienes habla, entre otros, de implantar la evaluación externa de primaria, pero de no hacerlo inmediatamente para la ESO del bachillerato sin previo reflexión y diálogo. A partir de este contexto, el marco de trabajo de la Consejería para esta novena legislatura consolidará y renovará algunos de los programas exitosos y existentes y pondrá en marcha otros. La política educativa gravitará sobre tres conceptos centrales que están íntimamente relacionados entre sí, la calidad y la equidad del sistema educativo y la cada vez más estrecha vinculación del espacio formativo con el mundo laboral y de la empresa. Calidad, equidad, empleabilidad. Naturalmente, un modelo educativo no tendría calidad si prescindiera de la equidad y de las relaciones con el mercado de trabajo. La calidad sin equidad es elitismo. De otro lado, un sistema equitativo que careciera de calidad estaría condenado a la inutilidad. La equidad sin calidad es paternalismo. Y, finalmente, un sistema educativo que no prepara eficazmente para el empleo ni tiene calidad ni es equitativo. Así, pues, con su permiso, señorías, ordenaré la hoja de ruta de esta consejería a partir de estos conceptos que, insisto, deben darse a la vez. Primero, calidad del sistema educativo. No hay acuerdo teórico para definir la calidad educativa, aunque se trata de una idea muy intuitiva. En nuestra consejería, para esta legislatura, proponemos los estándares de calidad más altos, los más exigentes, dentro de los recursos realmente existentes y que contraeremos en los siguientes diez objetivos específicos. Los tres primeros relativos a los actores, los tres siguientes a los medios, el séptimo y octavo a ciertos programas relevantes y los dos últimos a las enseñanzas. Primero, la mejora del rendimiento escolar. No hace mucho uno de los mejores expertos en política educativa de nuestro país, que tengo la fortuna de contar en mi equipo, Fernando Sánchez Pascuala, me hacía caer en la cuenta de que el famoso lema olímpico sitius, altius, fortius, más rápido, alto y fuerte, no procede, en realidad, del varón de Coubertin, aunque lo difundiera en su discurso inaugural de los primeros Juegos Olímpicos contemporáneos, Atenas 1896, sino de un amigo suyo, director del colegio de San Alberto Magno de Arquiel, en Francia, que puso este lema en el frontispicio del colegio. Es decir, se trata de un lema en origen escolar. También nosotros queremos que nuestros alumnos vayan más rápido, que lleguen más lejos, que sean más fuertes. Evidentemente, en el contexto de sociedades crecientemente complejas, no queremos alumnos más competitivos, sino alumnos más competentes. Partimos de niveles altos, pero no nos conformamos, queremos ir más allá. Nos proponemos seguir reduciendo la tasa de abandono escolar temprano, la tasa de fracaso escolar, así como aumentar la tasa de titulación en la ESO hasta el 85% al finalizar la legislatura. El programa de medidas y apoyo y refuerzo educativo ha ido arrojando resultados positivos. Nos proponemos seguir ofreciendo medidas de refuerzo educativo en todos los niveles, tanto colectivas como personalizadas. Nos esforzaremos en proporcionar a cada alumno las medidas de orientación y apoyo que necesite para su adecuada progresión académica. Pretendemos la personalización de la enseñanza. Señoría, nos preocupa particularmente la repetición de curso, entendida, eso sí, como instrumento pedagógico para combatir el fracaso escolar, porque de ninguna manera queremos que ningún niño, ningún joven se quede atrás. A los 15 años un 40% de los alumnos de Castilla y León han repetido al menos un curso, mientras que la media de la OCDE se sitúa en el 13%. Valoraremos el índice de repetición como una de las referencias de mejora de nuestro sistema educativo. Nos proponemos rebajar la repetición a los 10 años del 15 al 7% y no sobrepasar los 15 años el 25%. Por otro lado, en orden a promover la excelencia educativa, extenderemos a todas las provincias el bachillerato de investigación o de excelencia, cuyo mapa desarrollaremos también los campos de profundización científica y los premios y reconocimientos al esfuerzo de nuestros mejores alumnos. Segundo, un profesorado formado, motivado y reconocido. Nunca se insistirá demasiado en la idea de que un sistema educativo de calidad descansa sobre las espaldas de un profesorado de calidad. Los buenos resultados de nuestro sistema son imputables por encima de todo a nuestros magníficos profesores. Otro factor relevante a destacar es el clima de estabilidad e entendimiento de la administración educativa normalmente liderada en este punto por los buenos oficios del director Jesús Manuel Hurtado con los representantes de los profesores. La reivindicación no es incompatible con la lealtad institucional. En este punto quisiera subrayar, señorías, la responsabilidad de los representantes sindicales de nuestra comunidad, del mundo educativo y su contribución a un sistema educativo de calidad contrastada. Me propongo llegar a un acuerdo con los representantes del profesorado de la pública no universitaria que transite por objetivos como la igualdad de oportunidades, la innovación, con el compromiso de mantener la dotación de profesorado e incluso su incremento en los centros donde fuera necesario para el correcto funcionamiento de los programas de apoyo y refuerzo o para la promoción de actuaciones en el ámbito de la innovación, de la mejora de la calidad y la equidad. El reconocimiento del profesorado trabajando para recuperar progresivamente sus condiciones laborales, especialmente en materia de eliminación del límite de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público. Tuve la oportunidad de pedirle al ministro de Educación en julio pasado que mediara con el de Hacienda para la supresión de esa tasa en la reunión que algunos consejeros mantuvimos el 16 de julio. En este momento se va a aumentar al 100%. Es un avance aunque no se haya suprimido. De todos modos insistiremos en la supresión. De igual modo la convocatoria de plazas derivadas de las ofertas de empleo público será la máxima que permita la normativa básica del Estado. Nos proponemos también alcanzar a lo largo de la legislatura un nuevo acuerdo sobre profesorado interino y la progresiva actualización de las listas de aspirantes en régimen de interinidad de las especialidades no baremadas en 2013 ni 2015 de los diferentes cuerpos docentes. También se procederá al reconocimiento del complemento de formación permanente al profesorado interino, a la regulación normativa de la inspección médica de las direcciones provinciales de educación para, entre otras cosas, reconocer y prevenir las enfermedades profesionales del profesorado. Y, por último, en cuanto la economía lo permita, consideramos oportuno recuperar las licencias por estudios suprimidas durante el periodo de crisis. También desearía compartir con ustedes el hecho de que esta Consejería de Educación ha jugado un papel capital en la iniciativa asumida por el Ministerio de Educación de elaborar un libro blanco de la función docente no universitaria. Nos proponemos participar activamente en su elaboración con el objetivo de identificar los problemas y las posibles líneas de mejora del trabajo de nuestros profesores. En el ámbito de la concertada negociaremos con los representantes patronales y sindicales la actualización de los acuerdos que han sido realmente exitosos, el de centros en crisis, sostenibilidad, etcétera, y la fijación de un módulo autonómico de salarios que se aplique a las unidades concertadas, mejorando, una vez que la evolución económica lo permita, la dotación de recursos a los centros sostenidos con fondos públicos, puesto que hay que reconocer que estos centros también han hecho enormes esfuerzos de ajuste durante el periodo de crisis económica. Un aspecto central del régimen de profesorado es el relativo a su formación permanente. Un buen profesor no es otra cosa que un estudiante obstinado. También en este punto, señorías, podemos mostrar importantes esfuerzos y exhibir interesantes resultados. Nuestro propósito es continuar mejorando el plan regional de formación del profesorado. No solo aspiramos a contar con un profesorado en permanente proceso de formación, no solo queremos docentes competentes para transmitir cultura, queremos profesionales con capacidad de crear cultura, de innovar, de investigar. Somos conscientes del altísimo nivel de nuestro profesorado no universitario, también del universitario, por cierto. Queremos poner las condiciones para que lleguen aún más lejos y más alto y hagan más fuerte nuestro sistema educativo. Así que, convocaremos proyectos de investigación tanto específicos para equipos de profesores de los centros escolares como compartidos con nuestras universidades y renovaremos los procesos de reconocimiento de la autoformación como proceso motivador en el que el propio docente asume la iniciativa de gestión de su aprendizaje. Valoraremos ese esfuerzo. No daremos por bueno el mensaje de la frase atribuida a My West «La inteligencia no es un problema si se sabe ocultar». Tercero, transparencia y participación. La transparencia y la participación de los ciudadanos en los asuntos que les conciernen, en este caso la educación, ha de ser un objetivo fundamental. La participación atañe, por supuesto, a los padres y madres de los alumnos y a sus asociaciones. Seguiremos colaborando e impulsando los consejos escolares de centro y el Consejo Escolar de Castilla y León que desarrollan un papel muy relevante que quiero destacar desde esta tribuna. También mantendremos evidentemente la colaboración con las AMPAs mediante la convocatoria periódica de ayudas para la realización de sus actividades. Elaboraremos un nuevo plan de formación y participación en este sentido. Pero la participación ha de referirse también a los propios alumnos que no deben ser vistos como receptores pasivos de instrucción. Recuerden que la educación no debe colapsarse en su acepción de educare sino como auténticos sujetos activos de su propio proceso de aprendizaje. El objetivo final es educare y de esto hablaré más adelante. Íntimamente ligada a la de participación se halla la de transparencia. Nuestra comunidad ha hecho avances sustanciales en este campo incluido un nuevo marco legal de próxima entrada en vigor y nos proponemos ser ejemplares también en este capítulo. Cuarto, mejora de infraestructuras y equipamiento. La crisis económica ha repercutido negativamente sobre las instalaciones y medios escolares ya existentes y apenas nos ha permitido en los últimos cuatro años edificar obra nueva. En la presente legislatura, en el marco del plan de inversiones sociales prioritarias, pondremos en marcha una serie de inversiones e infraestructuras educativas nuevas, mejoras de los existentes y equipamientos. Esto permitirá construir algunos nuevos centros. Según los recursos disponibles, la ampliación, reforma y mejora de infraestructuras ya existentes y el equipamiento de nuestros centros escolares. Dentro de las actuaciones de reforma y mejora de edificios ya existentes, priorizaremos las destinadas al ahorro y eficiencia energética y las destinadas a la implantación progresiva en todos los centros escolares del aula digital. Además, las actuaciones educativas incluidas en el plan de inversiones sociales prioritarias contemplarán la puesta en marcha de una acción específica de equipamiento para la formación profesional, ligada sobre todo por un lado a la puesta en marcha de la FP básica en el ámbito de la LOMCE y por otro lado la implantación que todavía seguimos haciendo de los currículos de la LOE que han duplicado a dos el número de cursos de la formación profesional. Realizaremos un estudio de los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación con el fin de establecer un plan priorizado de rehabilitación de los mismos, mejoraremos la financiación de los convenios con las diputaciones provinciales para el arreglo de centros docentes en medio rural y seguiremos firmando convenios con las diputaciones para subvencionar a los orientamientos en las obras de mantenimiento y conservación de los centros del medio rural. En cuanto al equipamiento de centros escolares, otro asunto que nos preocupa mucho, procederemos a renovar los recursos informáticos en los centros docentes, hoy mismo el Consejo de Gobierno ha aprobado la compra de 500 ordenadores para centros de formación profesional y la mejora del acceso a internet ligada al plan estatal de conectividad del que luego hablaré. En particular, afrontaremos un plan de equipamiento de la formación profesional. El objetivo de la digitalización básica de las aulas, entendiendo por ello la dotación en todas las aulas de la educación pública de la educación obligatoria de una pizarra digital, un videoproyector y un ordenador de referencia lo consideramos inaplazable y un objetivo para esta legislatura. Las aulas de quinto y sexto de primaria ya están casi digitalizadas y en el resto de cursos de primaria estamos al 50%. Quinto, innovación educativa y mejoras tecnológicas. La Consejería de Educación ha sido un importante laboratorio de programas innovadores desde la asunción de competencias en el año 99 en gran medida por el buen hacer de la directora del ramo Pilar González. Algunas de estas experiencias pioneras han sido importadas con éxito por otras comunidades autónomas. Es un truismo sostener que la innovación pedagógica, los cambios metodológicos y las ya no tan nuevas tecnologías son imprescindibles para ofrecer una educación a la altura de nuestro tiempo. Por fortuna ha desaparecido por completo el miedo a las peligrosas novedades del que hacía gala nuestro pensamiento educativo integrista de otras épocas. Por lo que se refiere a las nuevas metodologías educativas creemos firmemente que la mejora del rendimiento académico depende de los profesionales docentes de su voluntad de generar nuevas ideas y por ello pondremos en marcha un ambicioso nuevo plan de evaluación y fomento de la calidad y de la innovación en lo que al refuerzo de las tecnologías de la información en los procesos de enseñanza importa pondremos en marcha el plan director de las TIC enfocado a que la tecnología se utilice por todos y cada uno de nuestros alumnos docentes y centros. La competencia digital de nuestros alumnos es un asunto fundamental pero también la de nuestros profesores por eso insistiremos en la formación permanente del profesorado en este campo. Señorías un programa realmente importante a implantar a lo largo de esta legislatura con la fecha límite de 2017 a instancias del gobierno central es el plan de conectividad de centros escolares que va a permitir la conexión de alta calidad banda alcha ultra rápida igual o superior a 100 megabytes por segundo a través de la red interior de cada centro escolar. Castilla y León recibirá 19,5 millones de euros por este concepto. El plan de conectividad facilitará la transformación de la metodología de la enseñanza y garantizará la equidad en el acceso a las tecnologías sobre todo en el medio rural. Sexto servicios complementarios transporte y comedores escolares. Un sistema educativo público de calidad y equitativo por cierto es impensable sin una adecuada y extensa organización del transporte y los comedores escolares. Para este curso que comienza está previsto que 35.699 alumnos utilicen diariamente las 1.841 rutas de transporte escolar con un presupuesto de 48,8 millones de euros y los comedores escolares consumirán los utilizarán nada menos que 40.083 alumnos en 502 comedores con un presupuesto de 18 millones de euros. El esfuerzo señorías es realmente considerable. Pues bien en relación con el transporte escolar pretendemos mejorar su seguridad fomentando el uso de los cinturones de seguridad incluso para los vehículos matriculados antes del 20 de octubre de 2007 que no están obligados legalmente a ello. También trabajaremos en la creación de un sistema informático que nos permita mediante el registro diario de los usuarios del transporte un mayor control sobre la correcta utilización del servicio. En relación con los comedores escolares ampliaremos próximamente el número de beneficiarios de ayudas garantizando la gratuidad a las familias con menos recursos y reforzando los sistemas de control de calidad. Como saben hoy mismo en el Consejo de Gobierno hemos propuesto la resolución del contrato con la empresa responsable ser unión en el caso de la tuerca hallada en el puré de un niño de un comedor en Segovia. La consejería mantiene estándares extraordinariamente exigentes de control de la seguridad alimentaria de nuestros niños y adolescentes. Por otro lado dentro del plan global de mejora de comedores se incluye la realización de encuestas para conocer la aceptación que las familias tienen del servicio y para ir introduciendo mejoras. Séptimo bilingüismo nuestros alumnos tienen que salir de la secundaria como mínimo con un dominio razonable del inglés saben que además del inglés tenemos secciones bilingües aunque menos en francés y alemán. Este es un objetivo fundamental. Nos proponemos durante este primer año de legislatura evaluar la eficacia del vigente modelo de bilingüismo para en los tres años siguientes poner en marcha un nuevo modelo para los centros docentes consensuado con la comunidad educativa teniendo en cuenta la necesidad de incrementar sustancialmente el número de colaboradores internacionales de conversación y también la acreditación competencial de los alumnos que finalicen la educación obligatoria. Entre las posibles opciones barajamos la posibilidad de llevar a cabo una prueba externa específica vinculada a las escuelas oficiales de idiomas tipo B1 o tipo B2. Por otro lado pretendemos ampliar nuestros contactos con autoridades educativas Reino Unido Estados Unidos Canadá para seguir organizando intercambios convivencias internacionales estancias formativas en el extranjero nos vamos a extender a Alemania queremos abrir aún más la consejería de educación al exterior también como ocurre con el campo de las tecnologías de la información tendremos que reforzar al máximo la formación de nuestro profesorado nos planteamos una mejora de los itinerarios y modelos diferentes para los perfiles distintos octavo internacionalización ¿Van bien? ¿Me siguen? Porque entre la hora inclemente de la tarde y todo lo que les estoy contando vamos por el octavo del primer punto eso me gusta el optimismo muy bien disculpa no quería tampoco despertar he llegado el caso solo es que he estado viendo bueno ya de paso aprovecho de beber agua perdón esto es agua ¿verdad? qué pena estos señores de la consejería donde trabajo se empeñan en hacer muchas cosas tengo que contarlas octavo internacionalización educamos en y para un mundo globalizado nuestra administración educativa tiene en la actualidad bastantes puntos de contacto con el exterior y no solo en la enseñanza universitaria el objetivo de bilingüismo nos obliga en la legislatura que ahora empieza nos proponemos elaborar con la ayuda de un grupo de expertos un plan de internacionalización del sistema educativo de nuestra comunidad para identificar la situación real en la que nos encontramos y los objetivos y líneas de mejora internacionalizar el sistema no es solo que los alumnos dominen el inglés y o otra lengua extranjera al acabar sus estudios es también intercambiar experiencias en foros internacionales impulsar programas europeos potenciar el marco de colaboración europeo pero también el latinoamericano apenas en ciernes es impulsar nuestra participación en las convocatorias Erasmus Plus es crear un sello de excelencia internacionalización de excelencia internacional indicativo de calidad de la labor de nuestros centros en las naciones internacionales etcétera y tampoco nos olvidaremos de la magnífica oportunidad que supone en este contexto la celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca en 2018 noveno impulso de la calidad de formación profesional un nuevo plan de formación profesional 2016-2020 y de las denominadas enseñanzas de régimen especial si esta legislatura es una legislatura de lucha contra el desempleo sobre todo juvenil esta ha de ser necesariamente la legislatura de la formación profesional que está en el centro de las actuaciones que contribuyen al aumento del empleo los retos que plantea actualmente la FP no se preveían hace 10 años cuando se puso en marcha el primer plan hace falta un nuevo plan estratégico unificado e integrado un plan consensuado de la administración y las organizaciones empresariales y sindicales en el que se preste un impulso a los centros integrados y se defina la política de FP en Castilla y León durante los próximos cuatro años en dicho plan será necesario poner en marcha un programa de mejora de resultados para convertir a la formación profesional en Castilla y León en un verdadero itinerario de éxito para el alumnado y junto con los ciclos de formación profesional es necesario contemplar las enseñanzas profesionalizantes de nuestro sistema educativo como son las enseñanzas artísticas superiores de música arte dramático diseño conservación y restauración de bienes culturales y vidrio enseñanzas de artes plásticas y diseño enseñanzas musicales y de danza enseñanzas deportivas y las impartidas con un volumen de alumnado superior en los centros de educación de personas adultas y las escuelas oficiales de idiomas todas ellas serán objeto de consideración específica y de impulso décimo punto y último por lo que se refiere a la calidad la calidad de nuestras universidades la mejora de la calidad universitaria responsabilidad principal de cada universidad por mor de la garantía constitucional de autonomía universitaria pero por supuesto esta consejería se compromete en el marco de sus competencias a impulsar la calidad de nuestras universidades de hecho ya lo viene haciendo y de modo exitoso además respecto de la financiación de las universidades públicas como sin duda ustedes saben la creación en 2007 de la denominada oficina económica del sistema universitario en gran medida gracias al impulso del secretario general actual Juan Casado ha permitido sanear las cuentas de nuestras universidades públicas de un modo que no tiene comparación en nuestro país y esto conviene que se sepa evidentemente hay que felicitar a nuestras universidades por su responsabilidad en el manejo de los fondos públicos en un contexto de crisis además antes de la existencia de la oficina económica las universidades salvo la de Valladolid por cierto cerraban sus ejercicios con déficit tenían que endeudarse para financiar sus gastos corrientes no ya solo sus inversiones y retrasaban el pago a sus proveedores a veces más de un año a esta fecha todas las universidades de la comunidad públicas sin excepción han cerrado los últimos ejercicios con superávit presupuestario no financiero lo cual les ha permitido sanear significativamente la deuda gracias a los convenios de saneamiento que tienen con la consejería salvo Valladolid han podido rebajar sus deudas desde los 62 millones iniciales a 25,3 y va en línea descendente solo país vasco y navarra que como es fama disfrutan de otro sistema de financiación autonómico mucho más amable que el nuestro tienen cifras de endeudamiento más bajas por otro lado el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido a 60 días en este marco nos proponemos poner en marcha un nuevo modelo de financiación de nuestras universidades públicas contemplando los tres tramos básico competitivo singular que contempla la ley de universidades de Castilla y León con carácter previo la consejería ha venido trabajando en la implantación de un sistema integrado de información entre las universidades y la administración educativa sistema que también será una herramienta clave para pasar a un modelo de contabilidad analítica de nuestras universidades dentro del marco fijado por la estrategia regional de innovación e investigación para una especialización inteligente RIS3 impulsaremos la financiación de la investigación un ámbito ciertamente golpeado durante la crisis la puesta en marcha de las denominadas unidades de investigación consolidadas servirá para mejorar la productividad de nuestros mejores investigadores y las consiguientes transferencias también dispondremos de fondos adicionales de la Unión Europea de los que se prevé destinar hasta el año 22 un total de 30,5 millones de euros al programa de apoyo a proyectos de investigación que permitirá la contratación de más de 200 investigadores postdoc para participar en esos proyectos también potenciaremos las ayudas destinadas a la contratación de investigadores predoctorales destinando un total de 31,4 millones de euros a la contratación durante cuatro años de más de 340 investigadores esto permitirá una cierta retención y en su caso retorno de nuestros investigadores en el Consejo de Gobierno de hoy se ha ido aprobando también la conversión de algunos cajales en plazas de profesores integrados en el marco del convenio infrarred suscrito entre la administración de la comunidad y las universidades públicas de Castilla y León se va a impulsar la adquisición de equipamiento científico de manera coordinada por las universidades públicas de la comunidad y se destinará un importe de 10,8 millones de euros hasta el año 20 a la compra de equipos que puedan ser utilizados conjuntamente poniéndolos también a disposición por cierto de las empresas de nuestra comunidad de igual modo crearemos una plataforma online para albergar la información científica de Castilla y León facilitando la investigación colaborativa es necesario avanzar en el trabajo conjunto compartido en nuestras universidades públicas en las sinergias en este sentido también continuaremos apoyando el consorcio bucle formado por las cuatro públicas que tiene como objetivo la renovación tecnológica de las bibliotecas y seguiremos apoyando las dos infraestructuras científico-técnico singulares el centro de láseres pulsados ultracortos y ultraintensos de Salamanca y el centro nacional para la investigación sobre la evolución humana de Burgos la recuperación económica señorías también va a permitir ejecutar la segunda parte del plan de infraestructuras universitarias con inversiones superiores a 55 millones de euros por ejemplo podremos concluir próximamente los campus de Segovia y de Soria a la segunda fase del campus de Segovia se destinarán específicamente 7,5 millones de euros por parte de la consejería durante los años 16 y 17 hace tan solo unos días tuve la oportunidad de asistir al desescombro de la parcela que va a albergar la segunda fase de este edificio que en palabras de la alcaldesa de Segovia es el edificio singular más importante de Segovia del siglo XX y XXI seguiremos fomentando la internacionalización de nuestras universidades en sus tres ámbitos fundamentales movilidad de profesores y alumnos establecimiento de títulos dobles y compartidos y desarrollo de proyectos de investigación con otros grupos fuera de Castilla y León y de España por último desde la consejería seguiremos instando al Ministerio de Educación a que negocie y con el de Hacienda la supresión de la tasa de reposición del profesorado otra sugerencia que no nos cansaremos de reiterar a las autoridades nacionales es que la conversión de las plazas de titular a catedrático universidad y las de ayudante doctor a contratado doctor entre otras no consuman tasa de reposición señorías como puede comprobar como pueden comprobar la consejería está dispuesta a seguir trabajando dentro de sus competencias en la mejora significativa en la calidad de nuestras universidades pero somos conscientes de que para introducir cambios profundos en otros temas de alcance estratégico como son el mapa de las titulaciones la lucha contra el abandono y el fracaso universitario la exploración de fuentes privadas de ingresos por parte de las universidades públicas el envejecimiento de las plantillas y otras hace falta el acuerdo con las propias universidades y en algunos casos con el gobierno central lógicamente este acuerdo debe venir precedido de un análisis serio realista completo y actual de nuestra realidad un análisis pegado al terreno por ello suscitaremos en colaboración con las universidades la creación de un grupo de expertos propio para que labore un análisis de problemas y de posibles soluciones en este proceso de mejora continua de la calidad de nuestras universidades será determinante la agencia para la calidad del sistema universitario de Castilla y León Axucil que en su papel de entidad de evaluación externa viene desarrollando una labor muy seria y eficaz así pues señorías calidad pero también equidad la equidad entendida como redistribución de las oportunidades de aprendizaje es un objetivo irrenunciable de la consejería de educación y de quien les habla el único cambio pero muy simbólico de la estructura orgánica de la consejería es la inclusión de la palabra equidad en la denominación de una de las direcciones generales en el marco del modelo de educación inclusiva que como ustedes saben no me detendré mucho que es esto daré por supuesto que ustedes saben lo que es nos importa tratar a todos y cada uno de los alumnos como una persona única e irrepetible merecedora de todo el respeto y de todas las oportunidades señorías les hago esta promesa intentaremos que ningún alumno se quede atrás en concreto nos proponemos conseguir los siguientes diez objetivos primero avanzar en la lucha contra todo tipo de acoso escolar y discriminación en el ámbito escolar nuestra comunidad fue también pionera respecto de los planes escolares de convivencia escolar ahora el ministro de educación anuncia la semana pasada que quiere que exista un coordinador de convivencia en los centros escolares eso ya lo tenemos en Castilla y León desde hace diez años pero nos parece muy bien que lo pongan queremos mejorar los procedimientos de prevención y los mecanismos de protección frente a todo tipo de acosos físicos o psicológicos físicos o virtuales a través de redes sociales en los internet en centros escolares acoso de género formas cualquier forma de violencia de género por orientación e identidad sexual sexuales étnicos por discapacidad apariencia física etcétera habrá tolerancia cero frente a todo tipo de acoso y discriminación no toleraremos que nadie acose o humille a otra persona en el ámbito educativo por ser mujer homosexual extranjera gorda o delgada gitana musulmana o católica tener capacidades diferentes o por cualquier otro motivo la igualdad de género en particular será tenida en cuenta de modo transversal en toda la actuación de la consejería cuya organización y funcionamiento se someterá en el marco de la agenda de igualdad promovida por la consejería de familia e igualdad de oportunidades a revisión desde la perspectiva de género a través de un plan de igualdad de la consejería la prevención de la violencia de género será un objetivo fundamental no sólo nos enfrentaremos con renovado vigor a los acosos sino en general a toda suerte de discriminación queremos una escuela inclusiva en la que la diversidad social se perciba como riqueza y no como problema una escuela decente donde nadie humilla a nadie ni se permita hacerlo y una escuela segura donde los padres puedan enviar a sus hijos con total tranquilidad es necesario por eso imaginar nuevos modelos organizativos compensadores en aquellos centros educativos donde por causas socioeconómicas se concentran un número desproporcionadamente alto de alumnos con dificultades para conseguir éxito escolar y donde las medidas ordinarias no logren remediar un fracaso escolar superior a la media aplicaremos remedios extraordinarios a problemas extraordinarios estamos valorando establecer disminuciones sustanciales de la relación de alumnos por grupo dotaciones extraordinarias de profesores e incluso poder constituir un equipo educativo ad hoc y estable de forma extraordinaria con un objetivo común de proyecto educativo segundo aprobación del segundo plan de atención a la diversidad no basta con reprimir los acosos y tratos discriminatorios sino que es preciso fomentar una cultura de la igualdad a través de buenas prácticas señorías la igualdad se educa y a veces se impone porque la equidad exige que todos los escolares sean tratados sin distinciones discriminatorias igualdad de trato pero también requiere que sean tratados de modo diverso según su diferente situación diversidad de trato en otras palabras la equidad supone igualdad de trato pero también diversidad de trato por supuesto entre los alumnos cuya diversidad reclama ya de entrada el artículo 71 1 de la 11 se hallan los que sufran alguna discapacidad trastornos de grave conducta dificultades de aprendizaje altas capacidades intelectuales incorporación tardía al sistema educativo lo que suele ocurrir con los inmigrantes condiciones personales o de historia escolar trastornos de déficit de atención hiperactividad etcétera el plan de atención a la diversidad que nos proponemos establecer tiene seis líneas estratégicas promover la cultura inclusiva en los centros mejorar los procesos de prevención detección e intervención temprana de las necesidades de cada alumno mejorar las tasas de los indicadores internacionales promover líneas de investigación innovación y evaluación pedagógica garantizar la igualdad de género en el acceso a las diferentes etapas educativas y también a la formación profesional y la cultura de la no violencia y respeto a todas las personas lucharemos intensamente contra las discriminaciones de hecho o de derecho que pudieran sufrir los escolares con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente también en colaboración con la estrategia regional que va a promover la consejería de familia igualdad de oportunidades me complace de modo especial en este sentido la construcción del nuevo centro de educación especial en Valladolid que está en proceso mejoraremos el programa de intérpretes de lengua de signos en nuestras aulas y el programa de respiro escolar quisiera también llamar la atención de un modo particular sobre los escolares del pueblo gitano y otras minorías étnicas nacionales o extranjeras con las extranjeras vamos a seguir haciendo un esfuerzo adicional de aprendizaje del castellano no soy paternalista no defenderé privilegios les pido a los niños y a las niñas gitanas y a sus padres que confíen en la escuela que trabajen duro con el resto de sus compañeros que aprendan y se diviertan mejor si pueden hacer las dos cosas a la vez aunque mucho me temo que no siempre es posible les pido a los padres y madres gitanas que confíen en enviar a sus hijos sobre todo a sus hijas a la escuela al instituto o a la universidad no se van a apallar no van a dejar de tener el inmenso honor de ser gitanos tan solo tendrán más y mejores oportunidades para sacar lo mejor de sí mismos tercero creación de un centro de recursos para la educación inclusiva con el objetivo de fomentar la educación inclusiva ese centro estará integrado por maestros y profesores de secundaria es necesario proporcionar a los alumnos más vulnerables recursos materiales y personales pero también atención individualizada y seguimiento para compensar el que quizá no reciban en su entorno familiar por otro lado hay algunos centros de nuestras ciudades con una concentración alta de alumnos extranjeros minorías situación que debemos abordar desde esta perspectiva de enfoque de escuela inclusiva nos ponemos proponemos poner en marcha experiencias innovadoras como el programa de orientación para estudiantes en riesgo de vulnerabilidad un alumno un tutor es el lema de este programa que permitirá que maestros y profesores expertos y formados específicamente ejerzan de tutores en colaboración con el profesor ordinario de niños y jóvenes usuarios del programa también el programa de participación de familias de alumnos en riesgo de vulnerabilidad cuyo lema una familia un orientador permitirá impulsar la orientación a las familias de manera individualizada acerca de las ayudas que deben proporcionar a sus hijos en relación con el impulso del estudio y la motivación y también abordaremos como ya he dicho creo varias veces el problema de los centros en los que la concentración de alumnos en situación de desventaja es demasiado elevada cuarto ayudas para la adquisición de libros de texto material escolar y al estudio cuando el ministro de educación anunció el 4 de agosto que se proponía volver a ayudar a otorgar las ayudas para libros de texto en material escolar adujo literalmente que se recupera un programa terriblemente demandado por los consejeros de las comunidades autónomas pues bien quien les habla tuvo la oportunidad de pedirle al ministro esa recuperación en la reunión del 16 de julio no sé si terriblemente pero desde luego sí con mucha insistencia en la consejería somos conscientes de que uno de los efectos más concretos e inquietantes para las familias de nuestros alumnos dados los cambios de contenido de las diversas materias es precisamente el hecho de que no sirven en parte los libros y materiales del curso anterior esto supone un esfuerzo adicional para las familias que debe sin duda ser compensado por la administración educativa en relación sobre todo por supuesto con las familias que dispongan de las rentas más bajas las numerosas familias numerosas las familias con víctimas de violencia de género o donde hay algún tipo de discapacidad la consejería aumentará los fondos para hacer frente a esta nueva necesidad señorías como sin duda no ignoran la línea estratégica dominante de esta consejería no es tanto la de la ayuda para la adquisición individual de los libros aunque la mantendremos y elevaremos este año cuanto la de en línea por cierto con lo que ha sugerido la defensora del pueblo la semana pasada invertir en los bancos de libros a disposición de nuestros centros de modo que puedan ser reutilizados por diversos alumnos a lo largo de su vida útil en este momento estoy en condiciones de anunciarles que todas las cuantías solicitadas por los centros en el marco del programa releo de nuestra comunidad para el curso que comienza van a ser atendidas de tal manera que en todos los centros donde se han pedido que la administración educativa la consejería completara la solidaridad recíproca que han tenido las familias entre sí y debo decir también que el sistema releo es fantástico por la solidaridad que demuestra también el profesorado que hasta ahora no ha visto reconocida esa labor y que estamos pensando seriamente en reconocerlo de alguna manera digo la solidaridad de las familias la solidaridad de los profesores de los equipos directivos y las personas que organizan este sistema luego era complementada es complementada por el apoyo de la consejería de educación todos los colegios todos los centros que nos han pedido ese apoyo lo van a tener para este curso no obstante seguiremos complementando este año ambos sistemas el de préstamo de libros y el de las ayudas individuales por supuesto estamos también trabajando en paralelo con los contenidos en la red en el marco de la escuela digital que no van a sustituir por completo pero si van a disminuir la importancia de los libros en papel en este sentido estamos próximos a reforzar los contenidos de nuestro portal de educación con la incorporación de una gran biblioteca virtual y también iremos ampliando las ayudas a dispositivos móviles las tablets por supuesto iremos mejorando progresivamente las ayudas destinadas a gastos de matrícula residencia y transporte de alumnos de bachillerato o de ciclos formativos de formación profesional quinto fortalecer la relación con entidades organizaciones e instituciones señoría la participación de la sociedad para impulsar la equidad es fundamental por ello queremos contar con otros actores de la educación en Castilla y León tanto públicos como privados y del tercer sector pretendemos identificar primero reforzar y aunar los mecanismos de participación de manera que entre todos creemos un compromiso de trabajo para los próximos años sexto la universidad la importante subida de tasas universitarias en 2012 en el contexto de la grave crisis económica ha permitido sin embargo la situación financiera equilibrada de nuestras universidades públicas el coste medio por curso y alumno universitario en Castilla y León es de 8.650 euros y el coste medio que el alumno paga por curso es de 1.420 euros pese a la subida de tasas por tanto los contribuyentes gastamos gastamos 7.230 euros por alumno y curso de media es un esfuerzo incuestionable en el modelo de universidad social que tenemos pero nos preocupan particularmente dos factores por un lado que este importante gasto no alcance sus objetivos lo que ocurre cuando un alumno universitario abandona prematuramente sus estudios o no alcanza sus objetivos en un plazo razonable tenemos una tasa de abandono universitario en Castilla y León bastante alto a pesar de Bolonia que lo ha mejorado y una falta de rendimiento preocupante ya que el 20,3% de nuestros alumnos universitarios no aprueba y esto tiene un coste para las arcas públicas de nuestra comunidad de 110 millones al euro de 110 millones de euros por año esto nos debe hacer reflexionar se trata de un problema acuciante que nos proponemos abordar conjuntamente con las universidades pero el problema no proviene solo por esta utilización ineficaz de los recursos sino también y esto afecta directamente la equidad educativa en el campo de la universidad del esfuerzo que algunas personas del esfuerzo perdón que en algunos casos desproporcionado que se exige a algunos universitarios y a sus familias cuando los recursos son limitados de ahí que un sistema de precios públicos universitarios altos solo sea compatible con la equidad si se ve significativamente compensado con un sistema de becas ligado a rentas y a rendimiento académico la igualdad real de oportunidades en el acceso a la universidad y la permanencia y al éxito universitario es uno de los objetivos fundamentales de esta consejería para ello seguiremos con un sistema de becas que complementa al estatal para impedir que ningún alumno universitario se quede fuera de la universidad por falta de recursos las ayudas concedidas en 2014 y 2015 sumaban un total de 3.071 y la cuantía total fue de 2 millones y medio de euros largos como sin duda saben Castilla y León es una de las solo 5 5 de 17 comunidades autónomas que cuentan con un sistema complementario de becas universitarias al estatal y en comparación con las demás la nuestra es además la que proporciona las ayudas más altas por otro lado para la legislatura tendremos un programa de másteres dentro del programa europeo de empleo juvenil que persigue facilitar el acceso al empleo de los jóvenes menores de 30 años séptimo equidad en el medio rural la política educativa de la comunidad viene adoptando medidas extraordinarias de compensación en las zonas rurales en cuanto a recursos humanos y materiales aulas constituidas desde cuatro niños por municipio con su profesorado correspondiente y por cierto con niveles de resultados comparables a otras unidades docentes transporte escolar rural asociado al derecho de comedor independiente de la renta etc el transporte el comedor son gratuitos para la primaria de todos los niños de medio rural transportado otro ejemplo es de apuesta por la situación rural por la escuela por el mantenimiento de la calidad y la equidad en el medio rural en la situación de las enseñanzas de la ESO en algunas poblaciones de reducido tamaño pero con fuerte deseo de permanencia de sus alumnos hasta los 14 años donde todavía no hemos hecho la transición finalmente del viejo sistema EGB BUP le daremos también una solución a lo largo del próximo curso octavo libertad de elección de centro nos proponemos continuar garantizando la libertad de las familias en la elección de centro mediante la renovación de los acuerdos existentes con la enseñanza concertada así como para mejorar dentro de los recursos disponibles la financiación de los centros de educación especial concertados señorías algunos de ustedes seguro que tienen la máxima consideración y estima por la educación pública yo también salvo tres años en los que recibí clase o lo intentaron por lo menos en un colegio marista concertado de un barrio de León he estudiado siempre en colegios e institutos públicos en el colegio Ponce de León de Valladolid y en los colegios públicos institutos de Tui Pontevedra y Pinar de la Rubia Valladolid y la universidad de esta ciudad y después de dar clase en esta universidad desde hace casi 30 años tengo cierta idea del sistema educativo público que es por cierto y lo sé el único que es de responsabilidad directa de la Consejería de Educación pero esta verdad luminosa no deja en la penumbra que en esta comunidad los centros privados concertados los centros de iniciativa social vienen prestando también una enseñanza de calidad y equitativa en colaboración con el sistema público en nuestra comunidad se ha mantenido desde la asunción de las transferencias en educación un razonable equilibrio asumido aunque criticado por todos los actores del 70% pública 30% privada concertada y la concertada también ha sufrido severamente las consecuencias de la crisis económica por eso estoy entre quienes niegan por anacrónica e incorrecta la contraposición entre la escuela pública y la concertada hay espacio bajo el amplio cielo de Castilla y León para ambas y quiero también reivindicar desde aquí la profesionalidad del profesorado de la concertada y la capacidad de alcanzar acuerdos de sus responsables patronales y sindicales como el exitoso acuerdo de julio 2012 de mantenimiento del empleo del sector por cierto un ejemplo de solución frente a la crisis muy solidaria muy innovadora que ha sido pionera en nuestro país y también el acuerdo de marzo de 2013 sobre la racionalización del gasto que ha servido para dar viabilidad a los centros y reducir de manera ordenada los efectivos docentes sin afectar la calidad noveno cooperación al desarrollo en la intersección de los objetivos de internacionalización y de equidad encontramos de modo natural una nueva línea de trabajo de esta consejería por supuesto en coordinación con los organismos de los gobiernos regional competentes con la dirección de cooperación que es la cooperación al desarrollo concretamente en el campo de la educación ya ha habido algunas experiencias en legislaturas anteriores aunque no integradas sistemáticamente en un plan y en cualquier caso se abandonaron por restricciones presupuestarias nos proponemos iniciar una línea de trabajo en este sentido por supuesto de modo realista y con un enfoque no asistencialista sino de derechos y en colaboración con otros agentes nacionales extranjeros públicos o privados la cooperación no tiene sentido solo aunque ya sería suficiente porque sea un objetivo justo y hasta cierto punto natural en un modelo de escuela inclusiva que no se cierre completamente entre las puertas sino que se trata señorías de una estrategia inteligente de visibilización de nuestra comunidad en un mundo global que puede coadyuvar a otros objetivos regionales de intercambio económico social o cultural décimo refuerzo en el sistema educativo de la educación en derechos humanos y en responsabilidad cívica educar significa hoy formar en derechos y también en la idea de responsabilidad personal nuestro sistema educativo debe insistir debe educar sobre derechos humanos con un plan que se ajuste a los parámetros internacionales a los estándares internacionales aplicables algunos de estos temas ya han ido apareciendo a lo largo de la tarde tolerancia no discriminación igualdad y violencia de género racismo e intolerancia prohibición de discriminaciones por orientación e identidad sexuales derechos de los niños derechos de las personas con discapacidad de los inmigrantes etcétera otros temas de los que no he hablado hasta ahora pero son cruciales tienen que ver con el derecho a un desarrollo sostenible o el desarrollo de hábitos saludables o los derechos de participación política para lo cual resulta indispensable que todos los escolares de Castilla y León acaben la educación obligatoria por favor conociendo los rudimentos de nuestro sistema político lo bueno y lo malo pero que lo conozcan promoveremos acciones para que nuestros alumnos participen más en los centros como representantes pero también en tareas de gestión y de convivencia interviniendo en la mediación de conflictos ayudando a superar dificultades académicas organizando y controlando actividades logísticas básicas del colegio participando en la decisión de sanciones etcétera en definitiva vamos a intentar dar un salto cualitativo en la participación de los alumnos en la vida interna del centro potenciando también su asociacionismo y la asunción voluntaria siempre de responsabilidades hasta ahora reservadas a los alumnos no educaríamos bien sin embargo si a los escolares si a nuestros escolares les formáramos únicamente en derechos y no en deberes empezando por el propio derecho a la educación que se configura constitucionalmente como un derecho deber si solo destacáramos los derechos y no los deberes los escolares podrían llegar adultos pensando que la sociedad o el Estado les debe todo gratis y ellos no tendrían nada o poco que aportar por desgracia este pensamiento simple y mágico que acaso esté extendido en nuestro país más de lo deseable contrasta duramente con las realidades de igualdad y de dificultades propias del mundo adulto un ciudadano debe conocer sus derechos y también su responsabilidad personal en el bien común el sistema educativo tiene que hablar de derechos pero también de sus límites a quien les habla le resulta preocupante la creciente falta de educación de buenas maneras en el trato social en la familia cuando se conduce cuando se comparten espacios públicos en diversos escenarios de convivencia esto no puede ser tomaremos en serio también este aspecto de la educación también lo cual creo que es a cierto punto un enfoque novedoso por supuesto no se trata de una educación en la formación del espíritu nacional sino estaríamos apañados si fuera así bien el tercer elemento de este trípode fundamental y voy acabando ya con mi intervención porque con su paciencia ya sé que hace tiempo que he acabado es el de la empleabilidad es el tercero en decirse pero no es el tercero en importancia todos son el primero y la conexión del sistema educativo con el mundo de la empresa un sistema de calidad equitativo eleverá inevitablemente el grado de empleabilidad de todos los que han transitado por él nuestro futuro pasa por alcanzar un sistema educativo que consiga que los jóvenes salgan adecuadamente preparados y formados para el mercado laboral que sean emprendedores en su trabajo ya sea dentro de las organizaciones en las que se integren o en el autoempleo y así lo recoge la RIS 3 de Castilla y León 2014-2020 trabajaremos por supuesto en colaboración estrechísima con la consejería de empleo y también con la economía con tres objetivos principales primera vincular aún más la formación profesional al mundo laboral reforzaremos la iniciativa aula empresa avanzaremos en el desarrollo del modelo de formación profesional dual que complementaremos con la flexibilización de la formación profesional permitiendo conciliar la formación con el empleo incidiremos en la formación y motivación del profesorado plantearemos un nuevo enfoque de estancias de profesores en empresas y exploraremos modelos de conexión en red de centros de formación y de empresas un segundo aspecto de la vinculación de la formación profesional con las empresas será la integración de los centros de FP en actividades de innovación y su participación en proyectos de colaboración ahora se ha puesto de moda lo de colaborativo pero yo no lo acabo de ver desde el punto de vista lingüístico con empresas universidades y centros de investigación el tercer aspecto será la movilización del potencial emprendedor y la capacidad de autoempleo que tiene la FP en este sentido conectaremos FP y universidad aprovechando los recursos que en materia de apoyo a emprendedores existen actualmente en nuestra comunidad por otro lado también se financiará en el marco del plan de garantía juvenil la contratación de más de 130 titulados de FP para apoyo a trabajos de investigación destinando a esta partida un total de 5,1 millones de euros hasta el año 2020 segundo seguiremos fortaleciendo la relación universidad empresa el segundo bloque de actuaciones orientadas a la conexión del sistema educativo a la empresa se centrará en el ámbito universitario fomentando la transferencia y puesta en valor del conocimiento el fomento del espíritu emprendedor y la apertura de nuestras universidades nuestras universidades han realizado han venido realizando un esfuerzo muy significativo para jugar cada día un papel más importante en el progreso de la comunidad hoy podemos presumir de un sistema de transferencia de conocimiento coordinado que en los últimos años ha multiplicado resultados no es casual que el sistema universitario aparezca implicado en 5 de los 6 programas de la RIS 3 por otro lado los indicadores del programa TQE 2011-2014 arrojan datos tan positivos como el número de empresas creadas 42 solicitudes de patentes nacionales 149 número de proyectos con empresas en convocatorias nacionales 191 en convocatorias europeas 351 la consejería de educación ha aprobado pasado enero el nuevo plan TQE 2015-2017 plan en el que participan las ocho universidades presenciales de la comunidad bajo la coordinación de la fundación de universidades y enseñanzas superiores de Castilla y León fue STIL el vigente plan TQE continúa las actuaciones de la consejería de educación en la materia y ha permitido situar a nuestro sistema en puestos de cabeza a nivel nacional en cuanto a vinculación universidad-empresa destacaré cuatro grandes acciones la primera promueve una universidad innovadora integrando la transferencia de conocimiento en las estrategias internas de las universidades potenciando estructuras de apoyo a la colaboración con empresas y promoviendo desarrollo y explotación de tecnologías propias la segunda impulsa la realización de proyectos de más de más y de colaboración universidad-empresa la tercera denominada universidad emprendedora se dirige al fomento del espíritu emprendedor la cuarta denominada ecosistema innovador propicia un entorno de innovación abierta la coordinación con otras iniciativas nacionales e internacionales y actuaciones de comunicación y difusión la vinculación universidad-empresa tiene una importancia trascendental para el desarrollo de la RIS 3 de Castilla y León y precisamente una de las consecuencias de esta importancia es que están contempladas en el programa FEDER de Castilla y León con una senda presupuestaria que prevé movilizar más de 13 millones de euros hasta 2020 por consiguiente una vez finalizado el actual plan TECUE en el año 2017 la consejería llevará a cabo su evaluación y se aprobará la programación para el periodo posterior otro aspecto importante en la relación de la universidad con el mundo empresarial es la gestión de la empleabilidad de los estudiantes y egresados universitarios que según el modelo anglosajón de los servicios de carrera comprende tres pilares información orientación y prácticas en empresas en nuestro país la inexistencia o deficiente ejecución de una estrategia integral de empleabilidad por parte de las universidades encuentra su reflejo en la forma en la que cada uno de estos tres pilares se viene haciendo información en este momento no tenemos ningún portal o plataforma público universitario que se encargue de aglutinar toda la información relevante nos proponemos crear en colaboración con las universidades una plataforma única que ofrezca esa información tanto a los universitarios como a las empresas y a las propias universidades segundo lugar orientación la que actualmente se ofrece si se ofrece cuando el estudiante está a punto de titularse o bien cuando es recién titulado y lleva tiempo buscando trabajo sin éxito en la mayoría de los casos es voluntaria por lo que solo se benefician aquellos alumnos que tienen una actitud más intensa en este sentido nuestra propuesta es crear un servicio estable en cada universidad con personal experta con independencia de que haya convocatorias públicas para obtener financiación tercero prácticas en empresa yo mismo tuve la oportunidad de poner en marcha el sistema de prácticas externas de la Universidad de Valladolid en el año 95 y soy consciente de la importancia de las prácticas en la universidad las universidades desde el 95 han crecido muchísimo en las prácticas en empresas entre otras cosas porque algunas de ellas tienen incluso valor académico pero en este momento carecen las universidades de los medios adecuados para gestionarlas con la profundidad que se requiere no existe una estrategia clara al respecto se deben ofrecer prácticas a todos los estudiantes presenciales o no en nuestra comunidad autónoma o fuera tenemos que contar todas las universidades públicas de Castilla y León deben contar con servicios profesionales de carrera tercer gran pilar de la empleabilidad incorporar el emprendimiento a los currículos escolares desarrollaremos iniciativas de fomento del espíritu emprendedor en la enseñanza escolar en Castilla y León en Castilla y León es necesario nuestra comunidad tiene una larga tradición de servicio público una comunidad que ha formado funcionarios y curas hasta hace poco y donde la iniciativa privada es mucho más extraña desarrollaremos iniciativas de fomento del espíritu emprendedor en la escuela esto no significa contaminar a los niños de un espíritu podrido capitalista sino de insertarles en el mundo en el que viven en el mundo real en el que viven me temo que el mundo real es a veces en un porcentaje pequeño realismo mágico y en un porcentaje grande de realismo sucio para conseguirlo pondremos a disposición de los centros educativos una compilación del material de apoyo actualmente existente y procederemos a su actualización continuaremos la buena trayectoria por lo que se refiere a la colaboración con entidades públicas y privadas con empresas etc incidiremos igualmente en la formación del profesorado en ámbitos relacionados con el emprendimiento se llevará a cabo un seguimiento de resultados en las asignaturas directamente relacionadas con el emprendimiento e impulsaremos experiencias piloto entre los diferentes niveles educativos hasta aquí lo que quería compartir de momento con ustedes esta tarde recuerden mis tesis centrales el GPS de la Consejería de Educación para esta legislatura educamos bien para todos como anhelo educación inclusiva calidad equidad empleabilidad soy consciente de las dificultades pero también de la belleza de este desafío la educación es la actividad emancipadora por excelencia como ha dicho a Fernando Sabater la educación es la única forma que existe de liberar a los hombres de su destino lo único que impide que los hijos del pobre o del ignorante tengan que ser inexorablemente pobres o ignorantes y yo lo sé porque formo parte de la primera generación de mi familia que ha podido estudiar como agudamente ha sostenido mucho ordine la educación desafía la ley del mercado porque no puede comprarse solo puede ser fruto del esfuerzo y la pasión individual y porque enseñar y aprender es un círculo virtuoso que enriquece a todos a quien da y a quien recibe la ley del mercado o la ley del mercado Gracias.